En anteriores videos habíamos comentado un hecho bastante curioso como mínimo y es que un país como es Polonia que tiene uno de los argumentos o de los discursos más agresivos contra la administración de Vladimir Putin se descubrió que le estaba comprando recursos energéticos, gas y petróleo a Rusia. Claro, en esto salió incluso en este caso las administraciones dentro de Bruselas, es decir, los países miembros, funcionarios del Consejo Europeo a decirle a Polonia que por favor pare, que la situación si no se iba a salir de las manos. Correcto, el mismo país el cual decían que seguía el espíritu europeo de la lucha contra Rusia y el apoyo incondicional, por ejemplo a Ucrania y un largo etc. pues estaba comprando debajo de la mesa recursos energéticos a Rusia. Sin embargo, en este momento no vamos a hablar de Polonia, sino de otro país que en un primer momento incluso propuso algo bastante curioso que a día de hoy lo estamos viviendo. El hecho de imponerle topes al precio del gas y del petróleo ruso, lo cual para muchos expertos, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y obviamente el Kremlin iba a hacer que la economía mundial sufra un duro golpe. Al final esto pasó. Pero ¿de qué país estamos hablando? Pues de Japón. Resulta que Japón le está comprando petróleo a Rusia a pesar de las sanciones de Occidente. A pesar de que en todo momento decía que iban en contra de la administración de Vladimir Putin y a pesar de que sacaron a la luz esta mecánica, entre comillas, en la cual iban a regular los precios del petróleo de Rusia. No, no está comprando a los precios o a los topes que ellos mismos han estructurado, sino al precio que Rusia le quiere vender. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y si puedes a que te hagas miembro del canal para que además de los videos tengas acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos artículos de la geopolítica actual. Ahora sin más, comencemos. Por primera vez después de ocho meses, Japón ha decidido volver a, en este caso, importar petróleo ruso. Esto de acuerdo con cifras del informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria del país asiático. Es decir, que no se esconden. Es una diferencia con lo que estábamos comentando, por ejemplo, en el tema de Polonia. Pero, en este caso en específico, debemos entender que los argumentos de Japón en todo momento fueron ir en contra de la administración de Vladimir Putin. De hecho, Japón dijo en un primer momento, después de imponer el primer paquete de sanciones. Recordemos que en este momento, para que nos hagamos a una idea, estamos hablando del décimo paquete de sanciones impuesto, sobre todo por Bruselas. Japón dijo que ellos no podían renunciar al sector energético de Rusia, que lo necesitaban en su estabilidad económica. Algo entendible, pero después desarrollaron esta mecánica o esta estrategia de poner tope al precio del petróleo y del gas. Y Rusia les dijo que ellos no iban a venderle más recursos energéticos a Rusia si se hacía por las propias condiciones, en este caso japonesas o de occidente. Sino que Rusia iba a poner su propio precio y efectivamente Rusia en este momento está vendiendo a un precio que ellos mismos establecen y Japón está guardando silencio y comprándole. En este escenario, en total, ya Japón está importando, nada más en enero, escuchen bien esto, 747.706 barriles de crudo ruso del tipo Saklein Blend. Esto es importante entenderlo porque este es el número oficial. Hay algunos que piensan que de repente no necesariamente acompaña la realidad este número. Y estamos hablando de más de medio millón, en este caso de barriles de petróleo. Esto solamente en enero y a pesar de las sanciones occidentales en contra de la industria energética, las cuales no han rendido los frutos esperados por Estados Unidos y por la Unión Europea. Ya desde el 28 de diciembre, los medios estadounidenses, sobre todo Bloomberg, habían informado que Tokio estaba listo para importar su primer envío de petróleo crudo de Rusia, es decir, que ya estaban listos desde el año pasado. Esto en medio de las presiones por parte del gobierno para que los importadores de energía almacenen combustible para evitar una eventual escasez, es decir, comprarle a Rusia todo lo que se pueda, incluso sin importar si estamos en medio de sanciones. El país insular no había importado el combustible de Rusia desde mayo pasado, cuando el gobierno japonés tomó la decisión de prohibir las importaciones desde el país euroasiático en represalia por la operación militar, que es el nombre con el que cataloga obviamente Rusia a este suceso, en territorio ucraniano. Ahora debemos entender que la compradora del cargamento ruso recientemente fue la empresa Tayo Oil Co. De acuerdo con un portavoz de la compañía citado por SP Global, el lote forma parte del volumen de crudo que resta a sus contratos a plazo del año pasado, es decir, que quedaba necesitado con esta última parte de lo que se había contratado y que sí o sí al final decidieron comprarlo porque lo podrían haber cancelado. En tanto, Bloomberg ha dado a conocer, citando un comunicado publicado en el sitio web de Sakline Energy el 19 de diciembre, que Japón planea dividir la carga entre dos terminales de descarga. La adquisición se da en el marco de la entrada en vigor del decreto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre las medidas de represalia al tope de los precios del sector energético del G7 y de la Unión Europea, que obviamente han introducido sobre el petróleo ruso. Sin embargo, en noviembre del 2022, Japón aseguró que los envíos de proyectos de importación, obviamente con la compañía rusa, estarían exentos del tope de precios. Es decir, que le han dicho a toda la comunidad internacional que los apoyan, que confían en ellos, que Rusia es el enemigo, pero por si acaso, con esta empresa no va a haber tope de precios. Es decir, le van a seguir comprando a Rusia al precio que disponga la administración en el Kremlin. En este escenario, desde el 5 de diciembre del año pasado, la Unión Europea había dejado de importar petróleo procedente de Rusia. Y muchos decían la pregunta, si Rusia ya no tiene a quien venderle, de repente las sanciones van a empezar a tener sentido. De hecho, esta era parte de la solicitud que hacía el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Una en la que les decía a los demás países de la Unión Europea, los países de Occidente, que deberían dejar de comprar recursos energéticos en su totalidad de Rusia, y que con esto, con estas sanciones tan contundentes, Rusia iba a perder o se iba a rendir, porque se iba a dar cuenta que no tenía a quien venderle. Pues todo parece indicar que sí que tenía a quien venderle, porque no solamente le está vendiendo más a China, más a la India y más a Turquía, que son países que no entran pues en estas solicitudes que hace Zelensky, sino que hasta los propios países que supuestamente son aliados y que incluso hacen ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, con la Unión Europea o con la propia Alianza Atlántica, le siguen comprando a Rusia. La realidad es mucho más complicada de la que en su momento estaban intentando pintar, sobre todo en Occidente, diciendo que había una unidad. Y lo más curioso de todo, que en todo momento dicen que Japón era pues esta potencia, o es esta potencia que iba a empezar a meterle dinero al sector militar, al sector de defensa, para hacerle frente a China. La realidad es que no han podido hacerle frente ni siquiera al tema del sector energético ruso, y han tenido que seguir comprándoles a ellos, y han tenido que incluso hacer una ley para poder comprar al precio que Rusia decida, porque de nuevo, se ha hecho una excepción, y esto es en el marco legal japonés. Esta es la verdadera situación de lo que sucede con el sector energético ruso, y de hecho, el tema de las sanciones nos está demostrando algo curioso, y es que muchas veces la necesidad de un pueblo hace que los gobernantes se traguen sus propias palabras, y en algún caso hacen que se genere una desaceleración económica, o incluso una crisis, como está sucediendo ya en algunos países. Ante esta situación, y tomando en cuenta que ahora mágicamente Japón se vuelve a ser socio de Rusia, ¿qué opinas tú? ¿Va a volver a comprarle más barriles de petróleo? ¿Es suficiente por ahora con más de, como hemos dicho, medio millón de barriles de petróleo? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido, y nos vemos en la próxima.